Estas son mis amigos Y tú cómo te llamas? Gracias, gracias 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 ¿Vale? ¡Vamos! ¡Matiú! ¡Salud! Niños, hablen pues Pero mírame Estamos en un poque Cuando me vas a pedir Cuando me vas a pedir la plaza Matilde, una vez ¡Hey! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mantaro! ¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete! 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 hable, hable. Hola, soy Valeria. Que hiper, hable, hable. Oye, tengo que ir a mi casa porque estoy en mi casa. Por favor. Estoy en mi casa porque todo en mi casa porque está en su casa. Y porque estamos en mi casa, todo está acá. Aslan, salude, salude. Aslan, ve, acá sí. Diga hola. No, no, ahí no, amor, ahí no, ahí no te secan. ¿Dónde están? Mi amor, cuidado. Mateo, no, que la tumbas, no. Hay que ir, cuidado, que te caes. Niños, saluden, pues. Dios mío, mire, sonríe, sonríe, mire, mire. Dios mío, mire, mire.